El pasado jueves día 9 de junio, el Banco Central Europeo, como sabéis, decidió tomar, entre otras decisiones, la de anunciar que el próximo mes de julio, el día 9, subiría los tipos de interés un cuarto de punto, es decir, 25 puntos básicos. Una medida que obviamente se esperaba y una medida que ha tenido sus consecuencias. Pero una cosa son las consecuencias naturales, las propias, generadas por una medida como esta, y otra cosa son aquellas que ya no son tan normales. Aquellas consecuencias derivadas de una decisión de política económica, o mejor dicho, de política monetaria como es esta, que sin embargo ha generado unas consecuencias verdaderamente curiosas, porque escapan a la naturalidad de una medida como esta. Voy a hablaros de esto, amigos, a continuación, y podéis comprobar por vosotros mismos si lo que se viene diciendo humildemente por parte de este servidor vuestro, al que le gusta la economía, pero que no es un economista, y que vengo diciendo en muchos vídeos ya hace muchos meses, incluso yo diría que más allá, incluso de varios años, pues vengo diciendo una serie de cosas que el tiempo me está dando la razón. Y voy a contaroslas en los próximos minutos para que seáis vosotros los que determinéis si realmente, bueno, pues lo que estoy diciendo es cierto o no lo es. Bienvenidos, amigos, a la Ventana Esmeralda. Os agradezco mucho que estéis aquí una vez más, bueno, pues estando al pie del cañón, aquellos que queréis, pues enteraros un poco de lo que realmente está pasando, en este caso concreto, en el mundo de la economía. ¿Por qué decía antes lo que he dicho? Mirad, cuando se adopta una medida como la subida de los tipos de interés, eso, en principio, cuando tiene por objeto, pues luchar contra ese fantasma tremendo que se llama la inflación, pues tiene que ser una medida acogida por los mercados financieros, pues con positividad y con una cierta tranquilidad. Porque es lo normal, es una medida lógica y es una medida que no tiene por qué poner nervioso a ninguna entidad financiera, incluidas, en este caso, nuestros queridos bancos. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido, amigos? Pues ha ocurrido exactamente lo contrario. Nada más tomar estas medidas, o mejor dicho, anunciar estas medidas, el Banco Central Europeo, se han encendido todas las alarmas, se han encendido todos los semáforos en rojo y los bancos se han puesto a temblar. Estoy hablando de los bancos españoles, aunque parece que esto es extensivo también a la banca europea. Pues lo que ha pasado y que se pongan tan nerviosos no es natural. Y entonces la pregunta es ¿cuál es el motivo entonces por el que ha cundido ese nerviosismo que ha generado incluso en un auténtico desplome de los mercados financieros en lo que concierne a las entidades bancarias principalmente? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues el que se hayan visto así de castigados obedece a varias razones. Pero antes de entrar en esas razones, quiero deciros por ejemplo datos objetivos que el pasado viernes el BBVA, las acciones de esta entidad financiera, cayeron un 9%, las del Santander y CaixaBank lo hicieron hasta un 7% y las de Bank Inter, por citar solo algunos de ellos, lo hicieron hasta un 6%. No sé si habían hecho ya ese anuncio tan bonito los de Bank Inter, con el que últimamente pues están llenando los espacios publicitarios de las principales cadenas televisivas. ¿Qué ha pasado para que se haya producido esta estrepitosa bajada de las acciones? Esto fue el viernes. A día de hoy esa bajada, ese desplome no es tan notorio, pero las cosas siguen sin reconducirse. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado principalmente dos cosas, amigos. La primera de ellas es que los mercados financieros, los grandes inversores de los mercados financieros, los grandes fondos de inversión, el BlackRock, por ejemplo, que es el accionista mayoritario de la banca española, pues estos que suelen tener información, si no privilegiada, mejor información, aquella de la que disponemos, el común de los mortales, han empezado a descontar, es decir, a dar por supuesto que la recesión, más extensivamente la crisis que se avecina financiera, se da por supuesta y que se dan por supuestos también una avalancha de impagos. Esa es la razón por la que, tras el anuncio del Banco Central Europeo, una de las razones, se ha producido una bajada estrepitosa en el valor de las acciones. Pero es que hay otra razón también, y es que los grandes inversores financieros dan también, por cierto, que la salubridad, es decir, la salud de los balances y de las cuentas de resultados de las entidades financieras, no son tan bonitos ni tan buenos como nos los han pintado. ¿Verdad que los que seguís habitualmente la ventana esmeralda habéis oído hablar alguna vez de esto? ¿Verdad que en alguna ocasión me he referido a que había sospechas más que fundadas sobre que los balances y las cuentas de resultados presentados por las entidades financieras españolas olían a maquillaje que estaban sospechosamente manipulados y que no hay quien se crea los datos que nos aportan en las juntas de accionistas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que me lo habéis escuchado decir alguna vez? Pues ahora resulta que los grandes inversores financieros internacionales, pues han decidido o se han dado cuenta, provocando esa caída en el valor de las acciones, que igual la salud de los bancos no es tan buena como la que nos quieren pintar y nos han pintado. Con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, al mismo tiempo, por cierto, un Banco Central Europeo, que ahora, curiosamente, y esto es nuevo, esto es súper novedoso, considera que luchar contra la inflación es más importante que el crecimiento económico de un país y también de la zona euro. Digo que esto es nuevo porque este es el discurso contrario a lo que han mantenido siempre, desde siempre, el Banco Central Europeo. Pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la subida de estos tipos? Entre otras cosas, tipos de interés. Pues ha pasado que la prima esa a la que nadie quiere, la más insidiosa, la más fea y la más antipática, que se llama la prima de riesgo, se ha disparado. ¿Qué es la prima de riesgo? Es el diferencial a diez años con el bono alemán. Por lo tanto, eso significa que cuando aumenta la prima de riesgo, y lo está haciendo, de hecho, hoy, martes, día 14, ha superado los 134 puntos básicos, cuando hace tan solo tres meses, en el mes de febrero, no había llegado todavía a 100, al final de ese mismo mes, superó los 100 por primera vez desde el año 2020, bueno, pues hoy estamos en 134. Eso significa que nos está costando mucho más financiarnos, que se está encareciendo los costes para que el Estado, pues se pueda seguir financiando. financiando. Y si esto sigue así, pues veremos a ver hasta dónde vamos, porque si resulta que sigue subiendo la prima de riesgo, llegará un momento en que igual no se pueda seguir haciendo frente a los pagos, a sus correspondientes vencimientos de la deuda que haya que satisfacer. Eso podría provocar un rescate, o incluso podría provocar la quiebra de un Estado. Pero bueno, de quiebras, es un término así como muy así, ¿verdad? Porque claro, es que quebrado está el Estado español. Quebrados están los bancos de este país. Por cierto, ¿verdad que me habéis oído hablar también de los llamados test de estrés, o de resistencia bancaria? ¿Verdad que he hecho varios vídeos al respeto diciendo que las conclusiones a las que se llegaba eran, no es que fuesen sospechosas, sino que nadie que sepa algo de esto se las puede creer? A esos test de estrés se sometieron las 50 entidades financieras más importantes de la de la eurozona. 38 de las cuales están sometidas al mecanismo de supervisión única. Nos dijeron que todos, me parece que había dos que no habían superado la prueba, que todos estaban muy bien, que todos habían superado. Lo que no nos dijeron es que habían bajado el listón tanto que era casi imposible que no se pudiera sobrepasar. Es como, para que me entendáis, como decir, bueno, no hace falta sacar un 5 para aprobar el examen final, ni siquiera un 4 y medio. Con que saques un 1,75 o incluso un 2, te voy a dar por bueno. Eso es lo que ha pasado con los test de estrés, amigos. Y ahora pasa lo que pasa, pero eso no nos lo explica nadie, o casi nadie, y menos en los medios de desinformación generalistas. Yo concluyo ya. Lo que estoy diciendo aquí, me estoy haciendo también un poquito eco de las opiniones de los que más saben de esto, ciertos analistas, los que yo sigo mucho, y luego también estoy dando mi opinión subjetiva y particular, es que se avecinan tiempos complicados, algo que ya sabemos todos, pero es que esto, esto es una verdad a voces, porque es que ahora ya hasta los mercados financieros están descontando, es decir, dando por cierto que esos escenarios de crisis financiera, de crisis económica, a lo bestia, e incluso escenarios de recesión, no son ya pura teoría, sino que son algo muy próximo que incluso los que tienen la pasta, es decir, los grandes inversores internacionales, los grandes fondos de inversión, entre otros, dan por hecho. Y por eso se ha producido, entre otras cosas, ese desplome en el valor de las acciones de las principales entidades financieras en las últimas horas tras conocerse la decisión del Banco Central Europeo de que el próximo día 9 de julio, los tipos de interés serán subidos, un 0,25%, es decir, 25 puntos básicos. Quien quiera enterarse de las cosas, pues que lo haga, y el que quiera seguir mirando hacia otro sitio, es muy libre de hacerlo también. Gracias amigos, de verdad, por haber estado ahí, os lo agradezco mucho, gracias por vuestra confianza y por vuestra fidelidad. Hasta pronto, salud y libertad.